El pasado viernes, 10 de marzo de este año, hicimos el homenaje en nombre de la Comisión Directiva de la Nueva Biblioteca Popular, Domingo Faustino Sarmiento, en representación de toda la comisión, se optó por hacer un homenaje, una distinción a todas las mujeres en su día con menciones. Entonces, entre 25 y 30 mujeres fueron homenajeadas con distintas menciones por su labor y su trayectoria dentro de la comunidad. Bueno, esto fue una elección que hizo la Comisión de la Biblioteca, ¿no? Claro, fue una decisión en conjunto de toda la comisión directiva. A mí en particular, que en esta nueva comisión directiva estoy en el cargo de vicedirector, me tocó la parte cultural, o sea, hacer el discurso, presentar un discurso por la mujer y acompañar, por supuesto, en todo lo que fue la elección de las mujeres que iban a ser mencionadas, destacadas, y luego esto culminó con un ágape, con todo el público presente, y la actuación también del Cita Zarate, la collita, que nos deleitó con su presencia. Bien, sabemos que hay una nueva comisión que está trabajando, bueno, que tiene, de alguna manera, podemos decir, continuidad, porque hay gente que la integra, que también estuvo, que hace mucho tiempo que colabora con la biblioteca, ¿no? Claro, es, en realidad, la comisión está integrada por todas las señoras que hace muchísimos años que vienen representando esta institución tan, digamos, tan loable que es la nueva Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, con algunas incorporaciones, como es el caso mío, en esta ocasión, que me distinguieron, por supuesto, un honor para mí poder representar parte de la comisión, y también Silvina Cano, que es la nueva directora de la nueva Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento. Esos somos los nuevos, digamos, que estamos formando parte de esta comisión directiva. Bueno, esperamos que puedan hacer muchas actividades más. Sí, está previsto, por supuesto, el tema del Día de la Memoria, que se viene pronto. Actividades durante todo el año, teniendo en cuenta las efemérides diarias, los hechos más destacados. La biblioteca lo va a recalcar y va a hacer actos consecuentes con cada día, ¿no? Y también va a homenajear, como siempre, a la gente destacada de Güemes, por su actividad, a los escritores, a las señoras que colaboran a través de sus artesanías, a los artistas en general, músicos, folcloristas, a todo el que haga que esta localidad de General Güemes y todo el Valle Cienca sean mejor, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a estar destacando a través de esta institución tan querida por toda la comunidad de Güemes que es la nueva biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento.